Bienvenidos a Cocoptero, estos son... 50 increíblemente genial estados curiosos Existe una página en donde se puede ver en tiempo real cuánto dinero tiene el Fondo de Inversión de Noruega que se inició con el dinero del petróleo que encontraron en los 70 y que le pertenece a cada ciudadano de ese país Si te sumerges 20 mil leguas en el mar, como el nombre del libro de Julio Verne, no solo llegarías al fondo del mar sino que atravesarías toda la tierra y llegarías a la mitad de la distancia de aquí a la luna Una legua es el equivalente a 5.5 kilómetros, por lo que la distancia sería de 110 mil kilómetros en total El título del libro por supuesto se refiere a la distancia en el mar, no a la profundidad El edificio del parlamento en Alemania tiene un domo de vidrio en el techo al que la gente puede subir Este domo simboliza que los ciudadanos están por encima del gobierno y que el gobierno debe ser transparente En la década de 1970 y 1980 se llegaron a transmitir por el radio programas y juegos de computadora por medio de sonido que la gente podía simplemente grabarlos en su casa en un cassette de cinta magnética y ponerlos en su ordenador Un trabajador de construcción retirado se dispuso a armar una réplica del monumento Stonehenge en su jardín sin usar tecnología moderna, solo mecanismos simples de madera Todo esto para poder probar que el monumento no tiene un origen paranormal En cada película de la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel se puede ver a alguien perdiendo el brazo o la mano El presidente de Marvel Studios Kevin Feige explicó que se trata de un tributo a la película de Star Wars el imperio contraataca, que en su clímax le sucede lo mismo a Luke Skywalker En 1848 la compañía British East India mandó a un botanista a la parte prohibida de China en donde no dejaban entrar extranjeros para robar semillas de té que solo estaban disponibles en ese territorio y llevarlas a India Pocos años después India se convirtió en el mayor productor de té del mundo y la economía de China se arruinó Taylor Swift ha mencionado que no lee notación musical ya que no le agrada el aspecto técnico de la música Entre otros músicos que no saben o no les gusta leer notas musicales están Paul McCartney y todos los Beatles Jimi Hendrix, Prince, Slash, Bob Dylan y Elvis Presley entre otros La versión en idioma hebreo del libro El Hobbit que se utilizó comercialmente hasta el año 2012 en realidad fue una traducción a partir de la edición en inglés hecha por unos pilotos israelíes que estaban capturados en una prisión egipcia en 1970 que la escribieron solo para pasar el tiempo En el aeropuerto internacional Don Mueang en Bangkok, Tailandia hay un campo de golf completo entre dos de sus pistas de aterrizaje hay unas luces rojas que indican a los golfistas que están jugando en ese momento que un avión está a punto de aterrizar hay 21 especies diferentes de peces que pueden ser catalogados y vendidos como sardinas y las compañías no están obligadas a especificar en las etiquetas qué especie contiene los diseñadores de sabores artificiales tienen que haber cumplido un entrenamiento de 7 años con un saborista en jefe para poder ser contratados son uno de los trabajos más importantes para las compañías de comida ya que cada producto necesita un especialista de sabor En el 2007 el cometa Holmes se iluminó temporalmente a más de medio millón de veces más que su luz normal es el fenómeno de este tipo más grande que se ha observado durante ese poco tiempo se convirtió en el objeto más grande observable en el sistema solar la pasta dental en la que está trabajando el señor Bucket el padre de Charlie en la película Charlie y la fábrica de chocolate se llama Smilex el mismo nombre de la sustancia que utiliza el Joker para envenenar la ciudad de Gotham en la película Batman de 1989 también dirigida por Tim Burton los primeros países que comenzaron a reconocer a los videojugadores de esports como atletas profesionales para simplificar su proceso de visado fueron Corea del Sur, China y Sudáfrica actualmente países como Rusia, Italia, Dinamarca, Nepal, Estados Unidos, Finlandia y Alemania también lo hicieron Harrison Ford ya había decidido abandonar su carrera de actor durante sus primeros años debido a que solo conseguía papeles pequeños y no le alcanzaba para mantener a su familia por lo que decidió mejor ser carpintero durante un trabajo de carpintería en 1972 conoció a George Lucas que lo invitó a trabajar en la película American Graffiti y poco tiempo después lo consideraría para el papel de Han Solo en Star Wars científicos colocaron un tipo de Mo en un mapa similar al de la ciudad de Tokio para ver cómo se esparcía colocando comida en los puntos donde están los principales centros urbanos después de un día el Mo creó una red casi idéntica al sistema de trenes de Tokio que se diseñó para ser lo más eficiente posible según la ley en diferentes países morder a alguien con tus dientes naturales es una ofensa menor y tiene menos consecuencias que morder a alguien con dientes postizos ya que pueden ser considerados como una herramienta para hacer daño el Dr. Arthur Linton se hizo famoso por saber identificar piezas de música clásica con solo observar las diferentes texturas de un disco de vinil que son lo que hace vibrar la aguja y producen el sonido con una duración de 2 horas y 20 minutos Spider-Man Across the Spider-Verse es hasta la fecha la película animada de mayor duración producida en Estados Unidos además es la película animada en la que ha trabajado más gente hubo alrededor de mil personas involucradas en su realización Los países de Eslovaquia y Eslovenia son los que más confunden entre sí ha sucedido muchas veces que en visitas oficiales ponen la bandera equivocada o cambian el himno nacional incluso se decía que el personal de ambas embajadas en la ciudad de Washington DC se reunían cada cierto tiempo para intercambiar correo que había sido mandado al país equivocado El fundador de los autos Ford, Henry Ford, intentó terminar la primera guerra mundial haciendo lo que denominó un viaje de paz a Europa en 1915 junto con pacifistas y reporteros La misión tuvo un costo de medio millón de dólares y cuando llegó fue solamente recibido por 8 personas después de esto canceló las paradas que iba a hacer en otras ciudades y mejor se regresó Los gatos salvajes son considerados culpables de la extinción global de por lo menos 33 especies de animales la mayoría aves Las pizzerías Domino's Pizza y Little Caesars dos de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo fueron fundadas a menos de 30 kilómetros de distancia en Michigan, Estados Unidos hasta la fecha mantienen sus oficinas corporativas cerca Alemania tiene la producción y selección de diversos tipos de pan más grande del mundo existen en el país más de 200 diferentes pero el lugar en donde se consume más pan por persona es Turquía El logotipo del comando cibernético de Estados Unidos tiene un código que es casi imperceptible de 32 caracteres que está codificado con el algoritmo de 128 bits MD5 y al decodificarlo dice el lema del comando Hay un fenómeno psicológico al que denominaron Efecto Chivas Regal en el que al subir de precio un producto sin cambiar su calidad provoca que suban sus ventas ya que los compradores suelen percibir algo más caro como de mejor calidad La siguiente erupción del supervolcán de Yellowstone tendría que haber pasado hace 40.000 años según cálculos científicos ya que la última vez que hizo erupción fue hace 640.000 años lanzando material a miles de kilómetros de distancia Este fenómeno creó lo que ahora se conoce como el parque nacional de Yellowstone Existe una planta endémica de Chile llamada Boquilla trifoliolata que es capaz de cambiar su forma y adaptarse para parecer el árbol en el que se adhiere Puede cambiar de color, de forma y de posición para pasar desapercibida Es la única planta que se conoce con esta habilidad En la película Capitán América Civil War durante una escena Hawkeye llama de forma sarcástica a Tony Stark el futurista En realidad esa fue una referencia al álbum musical The Futurist que lanzó Robert Downey Jr. en el 2004 que no fue bien recibido por la crítica y tuvo muy poco éxito La primera persona que utilizó huellas digitales en contratos fue William Herschel II que era hijo de John Herschel considerado uno de los inventores de la fotografía y también nieto de William Herschel el astrónomo que descubrió el planeta Urano La mayoría del carbón que minamos actualmente en el planeta se originó durante una etapa hace millones de años en la que los árboles se caían pero no se descomponían por lo que el terreno se llenaba de madera algo que provocaba grandes incendios Esta etapa finalizó cuando evolucionaron organismos como hongos que se comen la madera y la reintegran al ambiente En la última canción del álbum de Pink Floyd Atomic Heart Mother se puede escuchar un lavabo goteando al final que en la edición de vinil está grabado especialmente para que la aguja regrese a la posición anterior y se escuche de forma continua el goteo que se repetía hasta que se quitara el disco Los griegos y los romanos no usaban pantalones porque eran vistos como un símbolo de baja educación y civilidad ya que por lo general eran usados por los bárbaros Microsoft registró una patente que permite que diferentes dispositivos de video como televisiones o el descontinuado accesorio Kinect detecten el número de personas que lo están viendo para poder detener la reproducción de video y cobrar más en el caso de que haya demasiados espectadores James Earl Jones que ha interpretado la voz de personajes como Darth Vader y Mufasa en El Rey León en su niñez tenía un problema de tartamudeo que lo llevó incluso a dejar de hablar durante algunos años pero gracias al apoyo de uno de sus profesores que lo ponía a leer en voz alta diario descubrió que tenía un don para interpretar poesía El chef Anthony Bourdain a veces no decía el nombre de los restaurantes o lugares que visitaba cuando filmaba esto lo hacía para evitar que se convirtieran en una atracción turística y que se arruinaran Te tomaría aproximadamente 18 meses caminar los 20 mil kilómetros que mide la muralla china la construcción más larga que se ha hecho Los abejorros suelen hacer ejercicios de calentamiento cuando hace frío antes de volar para evitar caídas cuando van por el aire El diseño de la construcción de la ópera de Sydney tiene 14 techos de diferentes tamaños y se dice que si se combinan todos se puede formar una esfera perfecta Este diseño requirió la invención de tecnologías nuevas para poder sostener la estructura Lo que en realidad provoca que el agua sea un buen conductor de energía eléctrica son las impurezas que contiene como por ejemplo los minerales por sí sola el agua no podría conducir la electricidad Abraham Lincoln era considerado como feo incluso él mismo también lo pensaba una vez que fue acusado de ser mentiroso o doble cara su respuesta fue si tuviera dos caras ¿tú crees que estaría usando esta? Durante las guerras napoleónicas al principio del siglo 19 la capital de Portugal fue movida durante 15 años El logotipo de los automóviles Hyundai además de ser una H estilizada también representa un apretón de manos entre un vendedor que representa la compañía y un cliente El jarabe de maple contiene más calcio que la leche y más potasio que las bananas también es una buena fuente de minerales como magnesio, fósforo, zinc y hierro En Canadá hacen un dulce de jarabe de maple poniéndolo sobre la nieve y enrollándolo en un palo de paleta El celofán en realidad no está hecho de plástico es completamente de celulosa lo que significa que se puede degradar en tan solo 90 días si se deja en la tierra El mito mediterráneo del cíclope se ha teorizado que se originó porque se encontraron esqueletos de elefantes pigmeos que su cráneo es solo lo doble de grande que el de un humano y se puede confundir fácilmente su cavidad nasal central con la cavidad de un ojo gigante Según una investigación las personas que tienen iniciales que forman una grosería o que tienen un nombre extraño que puede generar burlas de la gente tienen una esperanza de vida menor esto se puede deber al estrés psicológico que causa el bullying desde la infancia Una vez el servicio postal de Estados Unidos le mandó una carta a la banda The Postal Service para solicitar que se cambiaran el nombre pero después de negociar les permitieron usarlo a cambio de tocar en la conferencia anual de carteros Los gases de la gente en cierta forma son similares a las huellas dactilares ya que su composición bacteriana es única de cada persona por esta razón no te molesta oler tus propios gases a diferencia de los de otros 50 increíblemente geniales datos curiosos ¡Suscríbete al canal!